Saludos aquí Fico Canjano de Cinexpress y esta es mi reseña de la serie exclusiva de Marvel Studios para Disney Plus, Agatha All Along. Esto es una serie de fantasía, drama, suspenso, horror, comedia, acción, que tiene una duración de nueve episodios, cada uno aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Esta serie por supuesto es un spin-off de la miniserie WandaVision del 2021, esta serie es la undécima serie del MCU de Marvel Cinematic Universe y está liderado por el mismo showrunner de WandaVision, el señor Jack Schaefer y la elenca por supuesto está compuesto de Katherine Hahn, Aubrey Plaza, tenemos a Joe Locke, a Patti LuPone, entre otros. En cuestión de la historia, la serie está situada tres años luego de los eventos de WandaVision y sigue a la bruja Agatha Harkness que escapa a un hechizo mágico con la ayuda de un joven gótico que desea enfrentar las pruebas del Witch's Road. ¿Qué pasa? Sin poderes pues Agatha Harkness y este joven buscan y crean un nuevo coven de brujas para así caminar a través del Witch's Road, enfrentar estas pruebas y muchos de los obstáculos como por ejemplo el Salem 7, entre otros. Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está Agatha All Alone? Yo soy de los que terminó, o sea me gustó WandaVision cuando estrenó, creo que sigue siendo de las mejores series de Marvel Studios para Disney Plus aunque pues me dejó un poquito soso el final y como todo terminó, terminó siendo una experiencia satisfactoria por lo menos en mi libro WandaVision para Disney Plus. Agatha All Alone me pareció ok, creo que se deja ver, definitivamente se deja ver y creo que fue una excelente, perfecta opción para toda la familia para como miniserie, como serie para ver durante esta época del mes de Halloween, cercano a Halloween y al mes de las brujas, etc. Creo que estuvo perfecto poder estar viendo esa serie durante esta época. ¿Es mala? No, me encantó, tampoco. Yo diría que la experiencia en general para mí fue, está ok, o sea se deja ver, tiene cosas que me gustaron, otras que no pero yo diría que al final del día, una experiencia, un resultado mixto pero inclinándome porque, bueno, está ok, estuvo chévere, me entratuvo. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí o me gustaron de Agatha All Alone, creo que lo primero que mencionaría sería Catherine Hunt y Aubrey Plaza, las actrices. Entonces, tenerlas a ellas como protagonistas de esta serie, especialmente a Catherine Hunt, que es la principal, y tener a Aubrey Plaza complementando el resto del elenco pero más que nada a Catherine Hunt en pantalla, creo que es para mí lo más sobresaliente de la serie, diría yo. Creo que cuando las dos están en pantalla, la serie está en su mejor momento. Cuando por lo menos hay una de ellas en pantalla, creo que todo es elevado, el material en manos es elevado, todo está elevado. Así que, ya sea ella en pantalla o Replace en pantalla o ambas en pantallas, creo que la serie está en su mejor momento. Creo que ambas, la química en pantalla es genial, cada una tiene este cierto talento para transmitir misterio que realmente no confía en ellas y creo que ambas lo hacen muy bien para sus lados respectivos pero creo que tenerlas a ellas rebotando una de la otra en cuestión del humor seco y oscuro, digamos y también los momentos dramáticos y también el quirkiness de cada una como comediante, pues también añade mucho a la serie. Creo que para mí me hubiese gustado ver más de ellas dos, pero gracias al tiempo que las tuvimos a ellas dos en pantalla o por separado, para mí eso es lo mejor, para mí es lo mejor de la serie. Otro de los aspectos que me gustó y para mí es de los aciertos de la serie es el concepto del Witch's Road, del camino de las brujas, desde la canción bien catchy, como lo hicieron, etc. y que tiene cierto hook en verdad, hasta el camino en sí de las brujas que me recuerda y evoca esta vibra de Wizard of Oz, del mago de Oz también y que tienes que pasar por estos trials, estas pruebas, estos acertijos físicamente y emocionalmente y estos juegos, etc., pues me gustó mucho, me terminó gustando mucho y creo que mayormente funcionó en la serie como vía principal para la trama, este Witch's Road, el obstáculo. Al final del día creo que incluso el verdadero significado del Witch's Road cuando terminas de ver la serie creo que es aún más, o sea, me gustó aún más luego de conocer y aprender el significado original de no tan solo la canción, sino del camino en sí y su mitología y legado y creo que ya cuando llegas al final de la serie, pues para mí es también una de las cosas sobresalientes detalles sobresalientes de la serie en cuestión de, como dije, mitología, el legado, de lo que realmente significa. Por último mencionaría también que me gustó, por lo menos en los momentos que lo sentí y que lo hicieron en pantalla, fue incorporar los elementos de horror de vez en cuando, no mucho, pero hace sentido porque con lo que está pasando y con el fin de las brujas, la magia y todo esto oscuro y este misterio del legado de estos personajes y del camino de las brujas cada vez que usaban un poquito de este horror que en verdad daba miedo o creaba cierto suspenso en la serie como los Salem Seven, como cosas ya sean en cuestión de imágenes o en la música, o sea, lo auditivo creo que me hubiese gustado que hubiese más de esto incorporado porque por lo poquito que le hicieron del horror creo que funcionó y me gustó porque eleva todo que va de la mano con lo que estamos tocando que son brujas, magia, desde la época de antes hasta el presente fuerzas no buenas, malvadas, etc. Así que eso creo que me hubiese gustado ver más y no hay mucho, por lo menos no lo sentí tanto pero cabe mencionar que cuando lo hicieron estuvo chévere Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor de Agatha All Alone creo que comenzaría por mencionar que con la excepción de por supuesto del personaje de Catherine Hunt y Aubrey Plaza incluso Joe Locke, voy a añadirlo y el episodio de Paddy Lupón que estuvo bueno todo lo demás que tiene que ver con las demás brujas ya sea sus personajes y sus subtramas digamos, sus motivaciones, su trasfondo y sus justificaciones y motivaciones realmente para mí no me agarraron no me interesaron mucho y al final del día me da igual si sobrevivieron o no sobrevivieron Así que como dije, aparte del trío de Aubrey Plaza Catherine Hunt y Joe Locke y en sí el episodio dedicado a Paddy Lupón las demás brujas, no tiene que ver las actrices o quien sea sino como estuvieron escritos como dije, sus trasfondos, sus motivaciones y justificaciones dentro de este coven de brujas y el Witch's Road y en sí lo que tienen que hacer lo que significan y tienen que hacer en la serie para mí no me agarró, no me interesó o sea, me dio igual, verdad no hicieron mucho, por lo menos para mí puede que a otra gente le haya encantado y está súper, pero por lo menos en mi libro aparte de las que mencioné todo lo demás, todas las demás brujas todos los demás, los miembros, los personajes como están escritos y lo que tuvieron que ver en la serie a mí no me encantó ni me mató otro de los grandes desaciertos para mí de esta serie es que para hacer una serie que es de comedia la serie no es cómica no es cómica es otra de estas series que la describen como una comedia y que sí, yo sé que la intención quizás es tener humor pero realmente no da risa no te saca carcajadas no tiene, o sea, la comedia para mí casi no está en la serie y hay mucho potencial y por eso lo menciono como un desacierto porque conteniendo a Catherine Hahn y teniendo a Aubrey Plaza como anclas ahí en la pantalla que vienen de un background de hacer comedia y soy muy buena con la comedia es una oportunidad desaprovechada y que no le sacaron provecho o sea, desperdiciada porque realmente la serie no da risa tiene uno que hay una cosita aquí y allá pero realmente no y es en el diálogo y es más gracias a Catherine Hahn y a Aubrey Plaza en su delivery pero todo lo demás no da risa en ningún momento yo me dije, verdad, me estaba riendo me estaba riendo a carcajadas o simplemente me hizo sacar una carcajada de vez en cuando en los nueve episodios realmente no hay mucha comedia para supuestamente ser una serie descrita como una comedia así que creo que para mí la comedia aquí estuvo casi no existió para mí de la mano con la comedia creo que como mencioné ahorita cada vez que hacían lo de incorporar el aspecto del horror estaba chévere pues de la misma manera como dije tengo que mencionar que no lo usaron no lo incorporaron tanto o sea que no tan solo la comedia pero de ir un poquito más allá con el horror dentro del MCU ya que esto es parte del MCU no incorporaron no incorporaron suficiente el horror y la oscuridad creo que pudieron haber ido un poco más allá comparado a la comedia sí el horror está más incorporado pero creo que debieron pudieron haber ido un poco más allá y adentrarse un poco más en esta área del área de la magia de lo oscuro de este legado y mitología dentro del MCU porque aquí estamos jugando con esto con la magia las brujas lo malvado lo oscuro lo feo tú sabes lo que da terror y sí pero no es algo que pudieron haber hecho mucho más en este también en este departamento del horror que tiene una que otra cosita como dije pero pudo haber sido mucho mejor al final del día y creo que si te pones a pensar luego de Doctor Strange and the Multiverse of Madness y ahora esta serie lo que estamos hablando del horror está bien flojito dentro del MCU con estos dos proyectos realmente con la oportunidad de meterse aún más y darle un poco más de esa área del universo o del multiverso a los fans del MCU del horror y los feos y las brujas y tú sabes hubiesen hecho un poquito está flojita esa área del horror diría yo dentro del MCU y por último la serie como dije no es mala tampoco me encantó no es que sea buenísima se deja ver definitivamente porque hay elementos que están bien chéveres como mencioné en esta reseña pero yo me quedo con la pullita de que no termine terminé está ok o sea terminó ok pero realmente sin decirle spoilers y detalles terminó un poco insatisfecho porque realmente es una serie que termina y es como que pues eso es todo o sea no es una serie que hace algo wow para el para el MCU incluso ni tampoco para los personajes envueltos realmente la serie termina y es como que diste una vuelta en el mismo sitio evocando básicamente el el Witch's Road en sí en un círculo y termina realmente con algunas cositas aquí que cambiaron desde que como comenzaste no es que pierdas el tiempo pero realmente no mueve las fichas ni ni hace nada eh que realmente te diga wow todo esto pasó realmente no pasa nada o sea simplemente es para pasarla bien y entretenerte y ver algo en el mes de Halloween y así fue que me sentí o sea realmente es como la serie fue un un trasfondo un background es una excusa para darte el background de Agatha y está cool porque conocimos el background de Agatha pero ajá todos los demás personajes como dije no me interesaron no me agarraron me interesó el personaje de Aubrey Plaza pero realmente no nos da mucho el muchacho de Joe Lock hay algunas cosas que cambian aquí y allá que está cool pero realmente no es nada wow no es nada wow dentro de esta área del MCU que yo diga wow me voló la cabeza cambió todo dentro de esta área del MCU como esto va a afectar el resto del MCU porque es parte del MCU y de la misma manera que WandaVision afectó el MCU y afectó para que viniera Agatha All Alone la serie pues Agatha All Alone aparte de ser el background de Agatha en algunos episodios que por fin no los dan realmente yo no por eso digo es ok no es malo tampoco es es bueno está ok o sea se deja ver y está chévere especialmente para Halloween en fin yo le doy tres estrellas de cinco estrellas Agatha All Alone que está disponible completa la serie en Disney Plus así que si tienes la oportunidad de verla déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no escríbeme en los comentarios como de costumbre hasta la próxima nos vemos en el cine